Entrándole el paquetaxon De hecho, todas las noches, Carlos, ya tenemos cena Ayer tuvimos, hoy tenemos y mañana tenemos Es una mesa interactiva Nos dieron un vinito de Italia Esa es buena Espresso martini Con chocolate Ah, te falta tu casco, vas Madre fantasma Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para los que no me conocen Yo soy Carla Celis, aquí les comparto mis redes sociales Hemos llegado Por fin a estas vacaciones Que tanto, tanto Nos estábamos antojando Y es que, ¿qué creen? Este es un prefestejo El mes de junio festejamos el cumpleaños de André El cumpleaños de Mía Entonces nos venimos aquí a Los Cabos A pasar unas ricas vacaciones Vamos a estar de lunes a viernes Esta vez nos estamos quedando en el Hard Rock de Los Cabos Está súper curado Porque lo estamos casi, casi que estrenando Este hotel se inauguró hace cuatro años, me comentan Pero luego se vino la pandemia Entonces la neta, está nuevo, está moderno, está súper familiar Y pues estoy incluido A mí me encantan los hoteles, estoy incluido porque literal te despreocupas Llegamos ayer, estuvimos en el hotel, descansando, cenando, comiendo súper súper rico Este hotel tiene como cinco diferentes restaurantes, oigan Entonces ya se imaginarán cómo va a estar la comedera Pero bueno, les quiero hacer un room tour del hotel porque está padrísimo Y quiero que vean dónde nos estamos quedando Vean qué detallazo, la batería, que hay frutitas, fresitas Por acá tenemos yo creo que un flan de chocolate Ay no, 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 cuánto detalle Hard Rock de Los Cabos Por aquí tenemos la salita Con la tele, una estación de café Acá está el cuarto gigante Ahorita me voy a traer una cunita para Luca Qué cunia, qué bonito, ah, ¿cómo se dice? Gracias Oigan, qué bonito cuarto, qué bárbaro, cuánta modernidad Una tina por acá Y pues bueno, por aquí está una terraza Aquí tiene puerta, te conecta con la sala Ay, Beli Por acá hay una tina Palomitas aquí en el hotel Les puso pajincito y toda la cosa Aquí el hotel tiene gelatos, nievecitas y postrecitos bien ricos Venimos llegando a Wild Canyon Oigan, aquí está padrísimo Porque tienen ahora sí que actividades para todas las edades Que sí, camello, tirolesa, las motitos Ahorita vamos a ir a ver a los animalitos En un vlog hace tiempo que venimos los traje para acá Aquí andamos con los niños Al rato regresaremos al hotel para estar en la alberca y así Pero toda la mañana vamos a aprovechar aquí en Wild Canyon Hey, la Andrea está bien emocionada con sus miles de pulseras Vean, tenemos colección bramia Este es el hotel, estos son de acá ¿Ya escuchaste, Luca? ¿Ya vieron los conejos? ¡Sí, mamá! ¡Ay, sí! ¡Los conejos! Es la isla de los conejitos y los periquitos del amor Pueden darle de comer a los conejos Les pueden acariciar Pero no hay que cargarlos No se dejan cargar No hay que Carla Yoy ¡Gua, mía! Ya tienes a muchos A tres Y luego un cuarto aquí en la cabeza ¡Qué padre! ¡Ah! ¡Se le paró uno de los teléfonos! ¡Ah! ¡Son africanos! ¡Pajaritos del amor africanos! ¡Ay! A mí también, es de los míos ¡Los ojos! ¡Cómo los cierra! Oye, Goliat, tú y yo podemos ser amigos ¿Quiere cargar a Goliat? No sé A ver, ¿y cómo se carga? Vamos a cargar a Goliat Ya que vi que tenemos muchas cosas en común Somos igual de cachetones Nos gusta la buena vida, le gusta el masajito A mí también Entonces, ¿cómo lo hago? Como que no quiere, ¿eh? Goliat, Goliat Te voy a hacer masajito, espérate ¿Cómo te hago masajito? Toma número dos Muy bien Agárralo desde la cola Así Agárralo todo en la cola ¿Así? ¡Ay, qué diferencia, Goliat! ¡Wow! ¡Ay, Goliat! ¡Bye! ¡Bye! Miren, vamos a darle de comer Va a ser muy rápido Le encantan las blueberries Y despacito Te vas a ir acercando Guarda tu distancia Mira, mira Los dientes Los dientes Toma el juguito Y deja la cascarita Ajá Mira, la tira ¿Qué don? ¿Quién es el siguiente? Finally, I find a way to talk to the girl But she ain't no one follow Who you gonna phone, 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 phone Why you know what phone, phone, phone Bye, Stinky Bye, Stinky Bye, Stinky Bye, Stinky Bye, Stinky And my hips make you cry when I'm moving around you Do it once, let's do it twice ¿Ya vieron? Dos, tres Ya ¡Pam! ¡Ah! Pidieron un voluntario ¿Y qué tal? Aquí está el voluntario Que no se raja No sabe ni qué ¿En lo largo? ¿Así? ¿Baja tu mano? No te lo cojas ¿Lita? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Ella dice que sí Ella dice que sí ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Una, dos, tres ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Aplausos! ¡La sigo en yo! ¡Aplausos! ¡Besame mucho! ¡Beso! Ponte la zanahoria No te la comas Que se la de con la mano Oigan pues ya terminamos Ya hicimos el santuario, fuimos a ver los camellos Ahorita vamos a hacer los racers Que viene siendo la paseada en moto Lo íbamos a hacer con los dos grandes Miri y André, pero ya están Que quieren meterse aquí a jugar al agua ¿Cómo está el agua? Bien Te falta tu gasto, vas Sí Pues vamos a cruzar el puente en la side by side O la racer, vean nomas ¡Qué nervios! ¡Vamos! ¡Madre Santa! ¡No manches! ¡No manches! Quiero que vean lo que mis ojos están viendo en este momento ¡Wow! ¡De restaurante! Nuestro trío Satchimon Viene con la pesca del día, es una cabrilla local Viene acompañado de atún, aleta amarilla Y lleva lo que es almohada Y va sin medida Mi devoción Me encanta que los platillos lo hacen así Vean, todos hermosos Muy, muy rico que se ve Este es un arroz con langosta Imaginarte verte Sonreír Borrar tus penas Hacerte feliz Que en mí pudieras confiar ¡Buenos días! Vamos al spa Por un masajito Ayer el restaurante estuvo Riquísimo todo Y hermosísimo Hermosísimo O sea, wow Yo creo que ha sido de los restaurantes más bonitos en los que he ido El Instagram no le hace justicia Que la vida no era siempre tan gris Mostrarte el cielo y echarte a volar Que las estrellas pudieras tocar Estamos ready para el masaje Es para acá Y le dice, ok Viviendo su mejor vida Entrándole al paquetazo Nadie me interrumpa Yo quiero comer papas Otra vez YouTube me va a banear el video por la música Los últimos tres videos, oigan, me han desmonetizado Recuérdalo tanto Que yo te amé Que yo te amé Hello, hello Ya estamos listos porque vamos a ir a unas clases de pintura Toda la familia Padrísimo Una actividad que podemos hacer con los niños Y de ahí vamos a regresar para que se queden Y nosotros vamos a ir a cenar Vamos a ir a hacer un restaurante que se llama Acre De hecho todas las noches Carlos y yo tenemos cena Ayer tuvimos, hoy tenemos y mañana tenemos Entonces, pues bueno, para ir conociendo diferentes restaurantes Qué divertido Vamos a las clases de pintura Vean qué guapos esos niños Yo les quería poner otras chanclas Pero la André no se dejó Esas son las de la alberca Tenía unas blancas Pero no piso Vamos a dibujar Cuatitos Se la han pasado comiendo nieve, oigan Háganme cuenta que están en un crucero Porque todo es incluido Entonces, antes de irnos a las clases Que hicieron su nievecita Vean los cuatitos La pintura que van a hacer es un formato grande Es esa que está allá atrás ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Entre todos Entre todos Entre todos Entre todos Entre todos Entre todos ¿No? Para, para, para No es cierto Es para nosotros Ya que llegué a la casa Les enseñó bien exactamente Lo que le dibujamos Pues bueno Ahora sí venimos a cenar los adultos Como les dije Venimos a Acre Ya muero por probar Qué ricura Ahorita les voy a enseñar Qué tanto vamos a pedir Coles de Bruselas Me las recomendaron mucho Moría por probarlas Este es el menú de hoy, ¿verdad? Sí Aquí les doy Esta costilla Que es buenísima El pollito Pulpo Nombre Pulcomba Vamos a salir rodando de aquí Un taquito de jaiva Espaya de limón Este no lo recomendaron mucho Oigan, este ha sido su spot favorito El hotel de estos niños Las nieves Este no es igual Esta no es igual Esta no es igual Esta no es igual Es lo que es lo que es Ahorita lo hay ¿Quiere palomitas? Ya salimos canjeados A ver André Qué guapo Como cuando me quedaba en Boquerón O en Manatee Lo mejor nunca se sube Hello Oigan, venimos llegando aquí a la marina Vamos a tomar un recorrido de 3 horas Ahorita les voy a enseñar ¿Qué viene siendo? Barco, yatecito Este es un yate Es un yate Es un yate Van Doche De la marca Van Doche Es un barco italiano Es un barco italiano Y hoy lo vamos a inaugurar, ¿verdad? Me dicen Por medio de Cabo Adventures La playa del amor Es esta ¿Cuál es la del divorcio? ¿Era curada? La del otro lado Oh, pero si es de verdad Ah, miren ¿Qué tal tus vacaciones? Bien, dicen Estamos en el famoso arco de los cabos Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseos Tengo todo lo que necesito ¡Vean nomás! Aquí como reyes nos hicieron de comer ¡Qué rico! ¡Super rico! Pastita Frutita Guacamole Ensaladita Juntitos, juntitos Sí, Luca ni se ha dado cuenta Que trae una piguana en la cabeza No se ha dado cuenta Luca, ya viste lo que traes en la cabeza Ni cuenta tú, ah Más sorpresas ¡Feliz cumpleaños! ¡Y fresas! Venimos llegando a esta rica sorpresa ¡Qué ricura! Ahorita nos vamos a comer todo Este es mío Este es para mí Este es para mí Se emocionan Estamos igualitos Yo tiré uno Tú tiraste uno Yo tiré dos Tú tiraste dos Tú tiraste dos Estamos aquí en el boliche del hotel Está padrísimo Venimos a comer, cenar a un restaurante japonesa Aquí en el hotel Huele muy rico y está muy lindo Pero luego en cambio ya tenemos cena En tres horas más Veamos cómo nos va Pero bueno, ahorita les grabamos el canto ahí por acá Y tenemos otra cena aquí mismo en el hotel Me olvidó grabarles Era un sashimi de atún y salmón Este sí se los alcanzo a grabar Se ve delicioso Todo está muy rico No sé cómo se llaman Pero son como unos taquitos de ribeye Con buns ¿Qué vienen siendo buns? Como panecitos Lo bueno tenían mac and cheese y pollitos Venimos saliendo de comer, cenar Este hotel tiene unas nieves deliciosísimas Y están ahí en la pasada Entonces siempre que vamos a salir del hotel O entrar, los niños quieren nieve Ya perdí la cuenta de cuántas nieves llevan Estos de pistachis les encantó Nos está gustando mucho el hotel So far, so good ¡Luca! ¿Cómo bailas? ¡Eh! 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 ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Qué bonita la copa! ¡Salud! ¡Taza copa! ¡No taza copa! ¡Taza copa! ¡¿Qué bonita la copa! ¡Qué bueno! ¡Ah, mira, está buena esa! ¡Wow! ¡Salud! 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 Este es el primer tiempo, es un litio chai preparado en un medio con prueba fresca, caviar y sal con la mano. Pasamos a Italia. Hay uvitas aquí en la mesa. Es una mesa interactiva, nos dieron un vinito de Italia. Salud, Titi. Risotto con pomodoro. Gracias. ¡México! ¿Cómo no? Un taquito al pastor, expreso martini con chocolate. ¡Guau! ¡Ay, nos tomaron una foto en entrada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!